Buenas y santas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Domingo, 1 y 40 del mediodía, me estoy yendo a la cancha de Racing. Vamos a vivir uno de los mejores clásicos de fútbol argentino. Racing contra Independiente, cancha de Racing. Son dos estadios que están en frente, a menos de 100 metros. Esta vez toca la cancha de Racing. Hace muchísimo frío. Me consiguieron entrar a casualidad, así que vamos a ver qué onda. Voy con un buen rato de anticipación. Ahora vamos a tomar el bondi. Abrazo grande, señores. Se viene una gran tarde. Bueno, acá estamos. Me tengo que tomar el 24. Lo que me lleva hasta la cancha de la Academia. Recién perdí uno. Pero ahí me parece que viene otro, che. No, son 106. Bueno, vamos a esperar, hay tiempo todavía. Ahí a lo lejos viene el colectivo. Ojalá que sea el ramal que me lleve y si no me lo voy a tomar igual y después veo qué hago. Acabo de bajar de bondi. Ya estamos en los aledaños del estadio. Ahora me tengo que encontrar con los chicos que tienen la entrada. Fiesta, ¿eh? Faltan dos horas y pico para el partido. Es una locura. Hay mucha gente en esta avenida. Y eso que estamos bastante lejos. Estamos a 4 o 5 cuadras de lancha. Muchachos, estamos con la gente de Punto Fútbol. Unos fenómenos, los muchachos. La verdad les debo la vida. La vida. Vamos a decir más. ¿Y qué es? No, no. Unos fenómenos ustedes. Así que vamos a vivir el partido con ellos. Vamos a ver qué onda. Ojalá termine todo bien. Faltan dos horas, pero vamos a ir entrando. En un trato de llegar al micro. Está lindo el día. Yo pensé que se va a hacer. Es que al sol está lindo. Al ser está lindo. A ver, el sol viene de allá. Entonces no va a dar a nosotros. Nos apunta el sol. Vamos a la platea, sí, señores. Vamos a disfrutar y ojalá termine todo bien. Vamos, la academia, carajo. Bueno, acá estamos. Acá están los caballos. Hermoso, hermoso clima clásico. Me perdí a Juan Manuel. No sé qué se fue a hacer. Ahí está, ahí viene. Vamos a ver los micros. Vamos a entrar a QR. Está hermoso. ¡Uy, uy, uy! Mucha, mucha gente. Muchísima gente. Acá entrando a la cancha de Racing. Y allá, la cancha de Independiente. Todas las canchas más cercanas a todo el club argentino. Al igual que San Lorenzo y Riestra. Pero miren, miren esto. Para los que son de afuera. Lo que ven acá ya lo saben. Miren las dos canchas. ¿Sabés qué detalle? Cuantos jugaron Vélez y San Lorenzo acá. ¡Uy, hermoso día! Los de Vélez estaban todos como locos por las dos canchas. Nos sacábamos todo... ¿En serio? No podían creerlo. Como turistas. Era una atracción turística. Todavía no pasamos filtro de entrada. Así que acá puede haber cualquiera todavía. Pero acá ya van a ir entrando. Mucha people, ¿eh? Otro control, ¿no? De bolsillo. Sí, hay muchos filtros. Tramos en QR. Ya ahora en Rente llegan al micro. Muchísima gente. Sorprendió con la cantidad de gente que hay. Faltando dos horas para partir. Bueno, acá está la araña. Julián Abre. Bueno, muchachos. Estamos esperando acá al micro. Están por llegar. Nos cortaron acá. Así que en minutos estarán llegando al micro. Y ahí están llegando los micro. Ponga huevos y vayas al frente. Que esta tarde nos coge más independientes. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Pará, pará. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Siente. Opa. Está bien. Está linda esta, ¿eh? Sí. 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 Está linda. Está linda. Sí. No veo, veo, sin cesar. De esta tarde, cuente lo que cuente. De esta tarde, tenemos que ganar. Yo te sigo, ajena por todas partes. Soy de Racing, porque tengo huevos. De esta tarde, a hora ponlo que tejemos. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Ahí está, ahí están bajando los players, pero está bueno, estamos todo bien. Ahí, quizás se vea alguno, pero nada, ahí sí. Ahí va entrando la guardia imperial con los bombos. Nosotros también vamos a intentar ir entrando ya lentamente. Un buen recibimiento de micro. Estamos subiendo, muchachos, ya pasamos el QR, la TAC, acá puerta 18. Así que, vamos nomás, vamos a ver qué onda. Tendría que pasar por el baño, yo me estoy como humeando. Acá aparece el túnel interno, del vestuario visitante a la cancha. Medio oscurito, pero igual tal y, ¿qué le vamos a hacer? Una cancha de fútbol. Junto acá a la subida, dentro del baño, hay fila, así que vamos a aguantar un toque. Muy bueno que nos da el sol. Ahí ya tenemos la cancha. Pero primero ir al baño. ¿Estás? Sí, para ir al baño. Parece el baño femenino, que siempre hay fila. Y acá estamos nomás, fui al baño allá, oh, mirá lo que se ve esto. Uy, qué bien que se ve, por el amor de Cristo. Estamos en un lugar, oh, mirá lo que se ve esto. Nunca estuve tan alto en esta cancha, siempre estaba basa abajo. Vamos a un lugar donde pegue el solcito, ¿no? Hermoso, hermoso, eh. Se ve muy bien. Aparte pega el sol, así que no me voy a cagar de frío. No está numerado, eh, así que vamos a buscar. Ahí más arriba, si no. Mirá lo que se ve esto. Hay una gente pasando de un lado para el otro, justo y llegué tarde de grabarlo. Como debe ser, a mí me parece perfecto eso. Che, bueno, ya estamos acá ubicados. Nos ubicamos acá, se ve bien. Están los parantes, pero no te cortan ninguno de los dos corners. Se ve muy bien, van a bajar un telón importante. Una bandera que dice Villacrepo. Mirá, que allá queda donde soy yo. Mirá, ahí colgando la bandera. Un mono, está todo colgado ahí. Tenés que salir campeón este es el año. Ahí empieza, mirá, está repartiendo ya banderita. Ahí ambiente ya, falta un poco ya. Falta todavía un hora y pico para el partido. Que la vuelta yo quiero dar. Este año academia no me podés fallar. Vamos a caer. Vamos a caer. Hermoso, 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 hermoso. La número uno de Argentina. La que toda parte siempre alienta. La Guardia Espeña que está despierta. Y otra vuelta quiere dar. Y para el rojo, por favor. Un minuto de silencio que por amargo el portagón. Se fueron para el descenso. Nunca te vayas a olvidar. Que en el barrio te velamos. Lindo, lindo, está muy lindo esto. Che. Hermoso, hermoso. Hace calor, eh. Hay gente, hay gente. Aquí ni más de clásico. Y voy a traer la camiseta. Pero como tengo campeón, al pedo, viste. Bueno, señor, estamos acá. Ya en cinco salen a hacer la gran calor. No sé, tipo, más o menos. Fue calor, eh. Se va llenando. Se va llenando. Salgo del lado enfrente, saca su cuello. La popular explotada, como siempre. Hermosa, padre, rafa. Lo dije y salieron los árqueres. En la estranca. Ya van a ver los jugadores. Ahí salen los árqueres del Independiente. Escuchen. ¡A huevos, huevos y cesar! Ahí salen los jugadores. Van a salir ya. Están ahí en el túnel. Están ahí en el túnel. Dale, salgan. Porque si no, gasto mucho de armazen a mí. Muchachos. Venga. Muy bien. Gracias. 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 Después de alguna canción es poco agradable contra el club. Visitante sale a la cancha justo hoy. La concha de tu madre. Bueno, unos gestos un tantito fuera del lugar, pero no, fuera del lugar todo. Porque es el clasico, está bien. Es el lugar donde hay que hacerlo. La versión original de Muchachos. Hoy mi objetivo es quedarme absolutamente afónico, me va a dar el sol, me va a dar el sol ya. Van entrando los paraguas, va entrando la barra de rastik, la barra imperial, ahora me va a dar el sol de frente, muchachos me va a morir. Bueno, el sol en la cara, seguro se va a grabar mal, pero bueno, señores, salieron los jugadores, ya se fueron al estuario, así que bueno, vamos a ver que pasa. Hace mucho calor el golpe, voy a grabar los ataques de Racing, los ataques de Independiente, obviamente no, por una cuestión de seguridad. Ahora sí, ahí se ven los equipos, ya salieron los dos suplentes. Ahora el sol se ve horrible. No me importa lo que digan, lo que digan. Miles y miles de banderitas. Yo te sigo a... Ya está Nicolás Ramírez ahí en la manga, con los asistentes en el cuarto, ya salen. A toda parte, cada vez te quiero más. Salí, Nicolíno, dale. Tapaña, volveremos a estar con tu sol. Ya tengo el corazón, de la luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, lo de los buenos demás. Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. ¡Nasi! Mi buen amigo. Esa campaña volveremos a estar contigo. ¡Talentaremos de corazón! Es la luchada que te quiere el campeón. ¡Nasi! 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 ¡Que no pueda llegar en el sur! It allabarás, Janice, este La Academia! ¡Al Marquín! ¡Ila Cade! 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 ¡Locura total! Mucho papelito ¡Húbamos! No se ven nada y ahora me gustó que el humo era de sí, impresionante y ahora va a estar un pelón que cubre estas tres popas la popular allá y la ciudad en que está la calle te vinimos a ver te llevamos en el corazón te queremos el campeón en el corazón te queremos el campeón KD vamos la KD vamos la KD vamos la KD de Racing porque tengo huevo y esta tarde a rojo lo cogemos vamos la KD vamos la KD el telón es impresionante enorme, enorme recibimiento enorme recibimiento para la raza no se ve nada el telón es increíble si me encho con algo vamos la KD de la KD vamos la KD no para vamos a KD está más chino pero está muy limpio de silencio en la muerte vamos a KD Como allá el coso, como cuando un equipo salga feo Ves a Ibarra, mire a decir que no se puede jugar con tanto Bueno, 6 minutos tarde por los papelitos Sigo ensacando, pero no tengo miedo de sacar el hombre de allá Ahora sí se predisponen para arrancar el match Arrancó nomás, el de Lucio ahora se parece como un crack Apurá lo que es malo, apurá lo que es malo, apurá lo que es malo Dale, dale, dale ¡Bien! Fíjense, no hay pasillos Mucha más gente de lo permitido ¿Cómo debe ser? ¡Bien! 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 La putita de la bellaneda, ya lo que da luz La cancha es una locura, una locura Ahora retiendo a dos jugadores y a menos tirados Iván, siete minutos Deja jugar, Llorete! El lobo que esta acá enfrente, adelante Les explico que si se lesionan dos jugadores No tiene que salir ninguno Raro! Y la hacia Mauril Mi madre! Bien, 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 bien No paso nada, la de 15 no me pasa nada La rinconcha de esta madre, la luna No se puede ver el tiempo que están haciendo, no se jugó nada No, si se tiraba en la penal, boludo Está aplicado, boludo, está aplicado No, no era outside, no era outside Para mí no era outside, eh No se lo hagas en la penal No soy una última que hay una Hay que gritar, señor, hay que gritar, hay que gritar, señor, hay que gritar, hay que gritar, señor, hay que gritar, y vamos, vamos, raci que te repotearán. ¡Gol! 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 Creo que corté, me chupó un huevo, ¿igón? ¡Gol! 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 Creo que corté el video, quiero morir. Con su momento con el botón de cortar. Era un momento jodidísimo, eh. Bien. ¡Y esta tarde al rojo nos cogemos! ¡Vamos la cadena! 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 ¡Tiembla todo, boludo! ¡Tiembla el piso! ¡Impresionante! ¡Qué mierda, piscina! ¡Estaba todo legal! ¡Estaba 5 metros habilitado! ¿Pero qué carajo piscina? ¿Sabes que el corro esto lo anula? ¡Obsay cobró! ¡Lo anuló! ¿Dónde mierda hay Obsay? No tengo idea qué carajo pudo haber cobrado. ¡Lo anuló! ¡Tenido mal! ¡Tengo una pelota! ¡Negro! Final de primer tiempo. Mucho mucho por Racing. A parte de con uno más. No se que anuloche, es muy raro Me da la garganta Quería mucho Estaría atrás, tiene una caja mejor que Meizena Meizena por mostrar ¿Dónde está? Bueno, no se, pero ay Dios, que rico Va a arrancar el segundo tiempo Verán el son no se baja, ya está a punto Muy cerquita Ahí se va a ver muy lindo, pero va a bajar la temperatura A ver, ahora sí, sin sol es otra cosa esto De hecho está para sanar con foto Arrancó el segundo Vamos carajo, la academia Salió con todo Salió con todo Rafa Vamos, vamos Yo no voy a ir a penalti Tres más veces a la pelota, pero Mucho pedido a penalti Más largo Se tiró raro el rey Ya es todo de rafa Pero bueno, no se suelta Duele bastante la garganta Dale, la concha de tu madre, rey Dale 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 A ver, Rafa El pintero sacó almentra Raro, igual está bien Vamos en el entrar Es esta, es esta Es esta Dale Dale ¡Vamos, Razzis! ¡Vamos, Razzis! ¡Defente! ¡Defente! ¡Ven a darme! ¡Chanza trago, se va a matar después! ¡Trigocho! ¡Uy, boludo! ¡La concha de mi madre! ¡Menos mal! ¡La reconcha de su hermano! ¡Tención en la cancha, eh! ¡Tención! ¡Tención! ¡Mucho! ¡No te ganas! ¡Vamos! 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 ¡Pero Salas acaba de entrar Luz y comenta! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, la ruta que lo parió! No sé si en el penal. ¿Quién pide? ¿Má? ¿En el penal? ¿Quién pide? ¡Upa! 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 ¡Se pico! ¡Dale! 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 ¡Ay, boludo! ¡No te puedo creer! ¡No te quiero morir el gol que se acaba de comer este hijo de puta! ¡No te puedo creer! ¡No, no! ¡El gol que se acaba de comer! ¡35! ¡No! ¡32 minutos 50! ¡33 minutos! ¡Dale! ¡Rinata! ¡Bien! 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 ¡No la veo! ¡No! ¡No te puedo creer! Está cerca igual, pero no, no viene el brazo. Otro pulsado, en Pusano de Waze. Otro pulsado de Independiente, minuto 44. ¡Vamos, Razzi, vamos! Es terrible, hay una tensión allá, ya la están puteando entre varios. ¡Venga, Martín! 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 Final de partido. Una vergüenza, el tiempo de Independiente, una vergüenza. Vergonzoso. ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! Se están puteando acá, era obvio que va a terminar así. Obvio. Bueno, muchachos, ya llegando a casa, no quise grabar mucho al final, porque no estaba lindo el clima. Adelante nuestro se querían cagar a trampadas. Así que... Mira, acá estudio yo. Así que bueno... Patarón 0 a 0. No fue el mejor partido. Partido de mirada, de hecho, una lástima que no haya podido ganar Racing a mí. Ya saben que siempre me gusta ganar en equipo local. Pero una linda fiesta. El recibimiento estuve podido calcular. Había mucho clima en la previa. Y bueno, vamos a ver a qué partido podemos seguir próximamente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a dar like, compartir y suscribirse. Un abrazo grande. ¡Nos vemos... Gracias.